Historial del enfrentamiento entre Deportivo Cali y Deportivo Pereira por Liga Colombiana El historial del enfrentamiento entre Deportivo Cali y Deportivo Pereira se inició en el año 1949. Hasta la actualidad han jugado 193 partidos con un saldo favorable para los azucareros, con 83 triunfos, 71 empates y 39 derrotas. El Cali ha anotado 322 goles y el Deportivo Pereira 220 goles. El máximo goleador de este enfrentamiento entre Pereira y Cali es el gran Jorge Enrique Ramírez Gallego con 20 goles. El primer enfrentamiento entre azucareros y matecañas se dio el 19 de junio de 1949 en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de la Ciudad de Cali. El Deportivo Cali ganó 4 goles a 2. Las anotaciones azucareras fueron de Máximo Lobatón y un triplete de Ricardo el Tanque Ruiz, mientras que por Pereira anotó un doblete Inocencio Paz. La mayor goleada en el enfrentamiento entre Deportivo Cali y Deportivo Pereira se dio en el Pascual Guerrero de Cali el 3 de junio de 1962. Ese día el Cali aplastó al Deportivo Pereira por 9 goles a 0 con un triplete de Roberto Mirabelli, otro triplete de Bernardo Cunda Valencia, doblete de Miguel Ángel Bayoco y cerró la cuenta Juan Eulogio El Vasco Urrolabeitía. Como dato anecdótico, esa es la mayor goleada del Deportivo Cali en toda su historia, 9 goles a 0. Jugando en la ciudad de Pereira, el Deportivo Cali tiene un saldo muy positivo, pues en 97 visitas a la Perla del Otum, el Deportivo Cali ganó 31 veces, empató 37 y perdió solo 29, anotando 115 goles y recibiendo 113 goles. La última victoria del Deportivo Cali visitando el Pereira fue muy reciente, fue en el semestre anterior, el 17 de julio del 2023. La victoria fue 0 por 2 con gol de John Cabal y gol de Gustavo El Paraguayo Ramírez. Somos Historia Verdi Blanca, el canal del Deportivo Cali, con datos históricos, estadísticas, datos curiosos y todo lo referente al Deportivo Cali. Síguenos en nuestras redes sociales, Historia Verdi Blanca en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok.